Nuestro concepto de comunidad va más allá del emprendedurismo y no va solo a quienes son creadores de empresas y de proyectos, sino son a quienes realmente están en posición de dirigir empresas. El Uruguay a veces nos genera la autoconfianza y sobre todo no tener miedo a equivocarse. Si uno no le da las oportunidades a crecer, no va a armar equipo. Si yo estoy constantemente diciéndote qué hacer, cómo hacerlo y no te doy autonomía, te vas a aburrir, porque yo te estoy haciendo el trabajo o estás ejecutando. El tema de la resistencia al cambio es fundamental. Hoy escuché dos veces y de ahora ha sido esta semana la quinta vez, pero siempre lo hicimos así. En la intendencia le dije eso. En la intendencia. Hacer bien desde el principio, de forma correcta desde el principio te sale mil veces más barato, que lleva más esfuerzo. Bueno, ese es el precio. El punto clave del alineamiento y de la gestión del equipo es la reunión, que está en la reunión del grupo y la reunión en uno a uno. Yo soy de los que creo, no en los liderazgos autoritarios de imposición, sino creo en los liderazgos por consenso. Uno se destaca hacia el líder porque es el más dinámico, el más creativo, el que siempre tiene la capacidad de aprender al error y sintetizar, hasta que tiene la capacidad de meterle buena onda a la vida y a los problemas. Dejen que su gente hagan errores, mentoreenlos, ayúdenlos, háganlos crecer. Es impresionante la satisfacción que uno ve cuando empieza a ver crecer a su gente.